La empresa de investigaciones y proyectos hidráulicos de la capital pues ha concluido la preparación técnica para la construcción de una nueva conductora de grandes diámetros que trasvasará agua desde el sur de Artemisa hasta el sistema central de acueductos de la capital. Esa obra favorecerá la gestión de Cuenca Sur, como se sabe, responsable en gran medida del abasto de agua a la ciudad. Este es el diseño del nuevo proyecto. Su trazado comienza en la periferia del poblado El Gabriel, provincia de Artemisa. Desde este lugar, la inversión avanzará muy próxima a la conductora actual hasta la conexión con el sistema principal que trae el agua hasta los tanques de Palatino. En total serán 12,3 kilómetros. Estamos hablando para la nueva conductora de un caudal en torno a los 1.200 litros por segundo. La infraestructura de Cuenca Sur en estos momentos tiene restringido el bombeo hacia la capital. Especialistas plantean que la causa principal del problema es el creciente deterioro de la conductora principal con más de 65 años de explotación. En este sistema son frecuentes las averías y las fugas de importantes volúmenes. La capacidad de la cuenca está limitada hoy a partir de que no es posible encender los 19 pozos existentes en la fuente porque las presiones rompen la tubería. De manera que actualmente solo es posible trabajar con 16 pozos. La entrada en servicio de la nueva conductora permitiría nuevamente trabajar con los 19 pozos existentes en la fuente. Los tubos de polietileno de alta densidad de 1.200 milímetros seleccionados para la inversión serán fabricados en la industria Ciego Plus, donde se encuentra la única línea del país que produce conductos con más de 1.000 milímetros de diámetro. Permitirá trabajar con la capacidad total instalada en fuente de 4,2 metros cúbicos por segundo que se puede lograr un abasto hasta en el orden de los 900 mil habitantes en la ciudad. Toda el agua que nosotros seamos capaces de recoger en Cuenca Sur, en pérdida, en seguridad, a la hora de mantener una estabilidad en el bombeo, va a tener una repercusión directa en el abasto de agua a La Habana Vieja y propiamente todo el sistema central, o sea los municipios del centro de la ciudad. Los trabajos de excavación de la nueva conductora comenzarán el 1 de septiembre. El costo total estimado de la inversión es superior a los 12,4 millones de pesos. Bernardo Espinosa, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.